Voy a continuar con el libro, la guía al problema sexual del Dr. Bander, si bien es un libro que tiene sus años, digamos, y en cierta manera habla más allá, digamos, de la parte fisiológica, también explica bastante la parte fisiológica del cuerpo, de la mujer y bueno, en cierta manera también lo habla más que nada como habla, en el sentido de matrimonio y demás. Estuve leyéndolo y saqué como algunas conclusiones, por ejemplo, en esta parte donde habla de la primera unión sexual y también del poco tacto a veces que tiene el hombre o depende de la poca conexión que exista o no, pero me parecía interesante poder hablar, poder contarles o leerles algunas partes de este libro que me parece interesante para después reflexionar en futuras charlas con ustedes. Esto habla de la primera unión sexual, de que lo llama desfloración y dice así La cúpula en la mujer virgen, o sea, su primera unión sexual, normalmente va precedida de una pequeña operación natural y fisiológica conocida por desfloración, que consiste en perforar el himen, el cual como ya hemos explicado en otro lugar, cierra más o menos, según los casos, la entrada vaginal. Esta pequeña membrana insignificante en apariencia, llamada himen, tiene mucha importancia, mejor dicho, se le concede mucha importancia porque su ausencia, ya desde tiempos remotos, se ha considerado como la prueba de que ha sido iniciada la vida sexual, mientras que su integridad equivale a una patente de virginidad. Pero, del himen no es siempre posible deducir de una manera inequívoca si una mujer virgen ha dejado de serlo, por haber tenido relaciones íntimas con un hombre o no. Dice, la desfloración y, por lo tanto, la entrada activa en la vida sexual, influye extraordinariamente en la psiquis de la mujer. De la magnitud de su alcance, no se tiene más que una idea muy vaga, y solo así se puede comprender que esta cuestión haya sido tan descuidada. No se crea que exageramos al afirmar lo siguiente. Si la desfloración y la iniciación de la mujer en las relaciones sexuales ha sido hecha con la especial táctica y prudencia que requiere el caso y resulta un éxito, se habrá logrado uno de los fundamentos más sólidos para asegurar la armonía sexual futura y tal vez la felicidad del matrimonio. Si, por el contrario, se obra con ignorancia y una manera desacertada, es muy fácil producir cierta desilusión en la mujer, la cual, a lo mejor, se habrá visto obligada, un poco rudamente, a variar su opinión sobre cuánto se refiere a la unión sexual. Esto es doblemente peligroso, no solo porque dificulta la evolución normal de los sentimientos sexuales en la mujer, sino que además perjudica en gran manera la afinidad sexual de ella hacia el marido. En este caso es el marido, pero bueno, podemos decir con respecto a la pareja. Con esto es indudable que el hombre pierde una parte considerable de su prestigio e influencia sobre la mujer. Desgraciadamente, este desacierto ha sido y continúa siendo una de las causas que influyen más poderosamente en la fialdad de sentimientos entre los dos esposos. Lo que dice, que me parece interesante, dice, La mujer es un ser que generalmente posee una sensibilidad muy especial y extraordinariamente refinada en materia sexual. Esta sensibilidad suya es muy distinta a la del hombre, y por todo su organismo está influido más intensamente por todos aquellos hechos que tienen una relación directa o indirecta con el sexo. Además, por su naturaleza, por la educación que ha sido sometida en los países civilizados y por motivos de orden social y religioso, está obligada a permanecer más o menos alejada de la actividad sexual, sobre todo en lo que se refiere al contacto íntimo con el hombre, hasta llegar al día de la primera unión, que según describe la religión y las buenas costumbres, deberá ser dentro del matrimonio. A pesar de esto, fuerza es suponer que no siempre los impulsos ni la imaginación sexual de la mujer habrá quedado inactivo hasta la llegada en ese momento y que por lo tanto tendrán una influencia muy poderosa en su personalidad. Según las costumbres establecidas por la moral, no están permitidas las intimidades sexuales antes del matrimonio. Todos los deseos, emociones y sentimientos acumulados por la mujer hasta aquella fecha al encontrarse impromistos frente a la realidad del amor carnal pueden constituir un momento de máxima emoción. Cuando no ha existido la previa preparación sexual antes del matrimonio, la mujer ha experimentado verdaderos deseos sexuales. Al llegar a aquel instante en el que se ha de efectuar la defloración y en el que la mujer se dispone a entregarse con todo al esposo, se da un salto demasiado brusco y antinatural en el curso de la evolución de los sentimientos femeninos. Una entrada tan repentina en las actividades del sexo y que además es antifisiológica no podrá llevarse a cabo con éxito si no es prodecediendo con un gran tacto y habilidad. La naturaleza tiene sus leyes y el no reconocerlas o contravenirlas es exponerse a sufrir serios prejuicios. En cierta manera lo que está mencionando acá es que a veces todas nuestras creencias limitantes, esto que bueno que culturalmente se ha dicho tanto o no, de que bueno de estar virgen hasta el casamiento o de muchas creencias que nosotros tenemos, lo deja bien claro en el sentido, lo menciona el libro, que quizás a veces cuando es la primera vez o no sé, que uno no ha tenido anteriormente encuentros sexuales es como algo muy brusco y también emocionalmente la mujer debe trabajar en su mente, en su sentimiento el deseo sexual y estar preparada para eso, es como demasiada incertidumbre, entonces lo que dice es que en cierta manera hay que prepararse y también no todas las creencias que tenemos con respecto a esto de que hay que ser virgen, por eso es tan importante y a veces cuando ya hago las charlas hablamos de sexo o hablamos de cómo vivir una vida más plena, tenemos que darnos cuenta que en realidad nosotros mismos con todas las creencias que nos fueron inculcando, somos los que nos estamos autosaboteando, quizás disfrutar de una vida sexual podría ser mucho más libre, pero en realidad somos nosotros mismos los que aceptamos todas esas creencias, todas esas cosas que nos fueron diciendo, no solamente nuestros familiares o que fuimos aprendiendo de nuestros padres o las relaciones que hemos visto también, de las cosas que culturalmente nos vemos, socialmente también estuvimos aprendiendo, que fuimos incorporando, por eso me pareció interesante este libro que si bien tiene varios años, habla de cosas que quizás culturalmente fueron machacando durante mucho tiempo y esto de quedar virgen al matrimonio, por ejemplo, que uno quizás lo puede ver como muy distante o quizás con otras personas con las que dialogo, puede quedar muy distante, pero hay gente que si todavía sigue manteniendo esta creencia o no esta creencia, sino la escuchó y en realidad quizás dice, no, no, yo no la acepto, pero inconscientemente si la están manteniendo o quizás otras creencias asociadas a esto, por eso me parece que es interesante y que está bueno para poder hablar en profundidad sobre esto y poder sacarnos nuestros miedos, porque mientras no podamos sacarnos nuestros miedos, poder hablar de las cosas que nos pasan, aprender a reconocer que eso es algo que está ahí y que en cierta manera nos limita, no vamos a poder disfrutar una vida sexual plena y tampoco una vida en general, porque la vida sexual forma parte, digamos, de nuestra vida. Así que bueno, los voy a dejar con esto, con las creencias, con tratar de empezar a ver y de todo el tema de cómo eso afecta a nuestros sentimientos, a nuestros sentimientos, a nuestra forma de pensar y de vivir nuestra sexualidad. Así que bueno, espero que sea como un detonante para futuras charlas y bueno, nos estamos viendo. Espero que les sirva.